Y hoy en entrevista nos acompaña Óscar Díaz Barranco, coordinador de difusión cultural y extensión de la Daciti. Nos viene a hablar sobre Google DevFest. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Nos podría comentar en qué consiste este evento? Claro, es un evento importantísimo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, porque generalmente utilizamos Google para poder buscar información o hacer muchas actividades, pero a veces no nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás para poder llegar a esas respuestas. Entonces vamos a tener a expertos de Google, ya sea que trabajen de manera remota o inclusive ahí mismo entre las oficinas de Google, para que podamos escuchar de primera mano toda la tecnología que se está utilizando para desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad, que también es muy importante, entre tantos otros temas que también se abarcan ahí. Interesante. Y dentro de estas actividades, ¿se va a realizar alguna otra o qué consiste? ¿Qué actividades van a ser? Sí, mira, el primer día que es ahí en el Teatro Universitario tenemos seis conferencias. Todas van a ser presenciales, o sea, van a venir las personas y van a estar ahí directamente con los diferentes estudiantes y todas las personas que tenemos invitadas. Y los días jueves y viernes, obviamente que se conectan desde Gran Bretaña, de Suecia, de Nigeria, las vamos a tener de manera virtual y las vamos a estar transmitiendo tanto en nuestras redes sociales y obviamente en los espacios que tenemos en la división académica. Y también tenemos algunos talleres de programación, de diseño y que va a servir para las diferentes personas que van a asistir. Y lo importante, ¿a quién va dirigido esta actividad? Fíjate que generalmente lo estábamos haciendo enfocado a los estudiantes de la Daciti, que son de Ciencias y Tecnologías de la Información. Pero este año lo estamos abriendo a otras universidades también de Educación Superior, lo estamos abriendo también a diferentes instituciones de Educación Media Superior, prepas que de alguna manera también vayan conociéndonos y vayan viendo qué es lo que ofrecemos, qué es lo que hay en Ciencias y Tecnologías de la Información y que no lo vamos a contar nosotros, lo van a ver de primera mano de expertos que están usando de tecnología. ¿Y dónde y cuándo se realizará ese evento? ¿Nos podría recordar, por favor? Claro, es del 23 al 25 de octubre. Va a ser el primer día de la inauguración y los seis eventos presenciales en el Teatro Universitario. Este año queremos rebasar por mucho la asistencia que hemos tenido otros años. Otros años hemos llegado hasta 800. Ahorita queremos llegar a 1,500 asistentes. Y pues estará muy bien. Esto es en el Teatro Universitario el primer día. Los siguientes dos días es en nuestra universidad, en la División Académica. Ok. ¿Hay alguna otra información que desea agregar? Claro. Es muy importante recordarles a todos que este evento es completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer es su registro y para ello les pedimos que nos visiten en nuestra página de Facebook oficial, buscan División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información. Y van a encontrar ahí toda la información de este evento, van a encontrar la publicidad que se está generando y van a encontrar también el formulario de registro, porque es muy importante que se registren. Porque como estamos tratando de invitar a muchas más instituciones, pues queremos que todo el espacio y el aforo sea adecuado para todos. Ok, grandioso. Me parece perfecto. Maestro, le agradecemos la presencia aquí con nosotros y es momento de hacer una pausa. Ya volvemos.